Contento de estar en esta fiesta de Quique Escalzo, el hombre organizador, también es el delegado de acá de Verdier, ¿no? Esta gente que se ha juzgado con esta fiesta, ¿no? Una fiesta muy importante, con entrada libre y gratuita, se sabe que es una fiesta que cuesta mucho dinero para hacer una fiesta de esta. Pero bueno, esta gente le puso el pecho a las balas, así que esperemos que la gente lo acompañe y que la próxima se pueda cobrar alguna entradita o algo como para que esta gente también tenga un poco de entusiasmo, ¿no es cierto? Gente hay cualquier cantidad impresionante. Sí, yo creo que va a venir mucha gente porque se sabe cuando se hacen estas fiestas gratis, vienen, aparte de ver este clase de espectáculo, se ve muy poco gratis, ¿no? Así que yo creo que la gente hoy va a aprovechar este día, este hermoso día que tenemos. Así que, bueno, acá contentos, venimos a ayudarle a la animación, un rato con Carlos Martela, con Palito de la Paz, y bueno, y también estamos vendiendo. Es que es lo que nos llamó la atención, está en un rol distinto hoy. Exactamente, vendo compas también porque, bueno, yo tengo un programa de radio ya hace 20 años, voy a cumplir ahora el 28 de enero, así que seguramente algo vamos a hacer y lo vamos a invitar. 20 años de radio, ¿no? En la FM Sol, del amigo Palacio, y bueno... ¿Qué discos tenés? Porque para mucha gente que no esté hoy en Verdier para que te puedan ver en Salto y comprarte. Se trata de Milonga, Azurero, Chamamés, Volclores, tenemos de todo, porque es material que vamos comprando para la radio y, bueno, los metemos a la computadora y van quedando, entonces tratamos de sacarlo porque tenía como mil compas, así que es injusto tener algo parado ahí, ¿no? Que alguien por ahí lo necesite y lo estamos vendiendo a mitad de precio, así que que la gente lo aproveche. Bueno, que te ubiquen en Salto cualquiera que esté interesado, ya mostramos algunas tapas, se ponen en contacto con vos y ahí está. Exactamente, o me pueden encontrar en mi casa, ahí Avenida Italia y Río Negro, y si no, en la radio los martes y los viernes tengo de 19 a 21 horas en la FM Sol. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Canal 6, látimos que se van a perder el asado con cuero ahora. Otra vez será, ¿no? Otra vez será. Gracias, Juan. Tenemos una gran jineteada por la tarde, así que también vamos a estar participando ahí, así que bueno, seguramente el lunes lo estarán pasando por Canal 6, y podrán ver esta hermosa fiesta de la gente de Verdier.